Las intensas inundaciones que afectan la región de Ostrava, en la República Checa, han causado la muerte de al menos tres personas y la desaparición de ocho más, según informaron medios locales el lunes, 16 de septiembre. La ruptura de un dique en la confluencia de los ríos Opava y Odra agravó la situación y los bomberos junto con la policía luchan por controlar los daños con sacos de arena. La tormenta Boris ha provocado lluvias torrenciales en gran parte de Europa Central, afectando no solo a la República Checa, sino también a Polonia, Italia, Austria y los Balcanes. El lunes, varios tramos de la principal autopista transeuropea en la República Checa quedaron completamente inundados, al igual que parte de la infraestructura ferroviaria. En respuesta a la crisis, la ministra de Defensa, Hanna Cernochova, anunció el despliegue de dos soldados para apoyar las labores de rescate. En Ostrava, 16 personas fueron rescatadas por helicópteros en medio del desastre, mientras que los esfuerzos de recuperación continúan.